vale nosotros vamos al equipo 1 y ya está vale para que esté más divertido luego vamos cambiando jugadores para que vamos mezclando vale de acuerdo vale ok patrick es que no sé ahora bueno me voy a dar a mano de equipo 1 chao a lo gente está luego a ver empiezo yo un elijo un mapa vale patrick espera que vuelvo a iniciar el juego espera que es que lo saca que es que me estaban diciendo por el canal de twitch que se me escuchaba con eco y eso es lo que sé que también hay veces que me falla y que es bueno el que pone vamos a ver venga puesto aquí y te voy a invitar a ti bien patrick conectando pues si vos teric era era el tema del obs que hay veces que me hace malas pasadas que jueves este es el sanctum 2 que me preguntan por el canal del twitch me dice me preguntaban que bueno me preguntaban y aparte me informaban de que se me escuchaba mal gracias por la información mira si te parece voy a ir directamente al segundo que es campo de campos rocosos venga dale ahí correcto esteric es una especie es una mezcla de defensa de torres con shooter está muy chulo mira en este mapa van a salir las moscas voladoras que lo que tiene un poco el problema que tienen es que se saltan claro las líneas la entonces hay que ponerle unas de cañones para que o estar uno preocupado de que no o realmente no la mano coge el tesla por ciento o estar uno atento a la a las moscas voladoras o oponer alguna torre que tenga alcance para derribar me parece que este mapa que la primera vez que lo veo es que es el segundo pero nada no te preocupes el fácil a ver dónde estáis a vales yo también aquí ahora no te ocupo ponemos una barrita aquí si hay que poner una y que pasen por mitad del fuego el truco es obligar que la única entrada sea por aquí y que pasen por medio yo no tengo cubos ahora creo que los tienes tú solo Patrick yo ya está solamente tenía dos ah si solo tenías dos espera te voy a quitar este porque si te das cuenta no es justo por la esquina aunque tú puedas pasar ellos no podían pasar vale si es que a veces pasan peor voy a subir voy a subir el nivel de la de caña nivel 2 vale y ya está vamos a darle caña esto es fácil no sé por qué tengo más cubos ahora ah no sé bueno van a ver las moscas vamos a ver las moscas vamos a ver las moscas si es que no las dejamos casi ni salir esa está fácil vamos a hacer venga ahí cerrando pero aquí que vayan por el fuego y luego ya aquí lo suyo sería aquí hacer otra línea así para que ya no vayan rectos sabes ya 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 luego la van a ir por aquí voy a poner una de cañón siempre me gusta siempre me gusta poner una de cañón ¿dónde le falta alguna más? eeeh aquí mismo bueno la pongo esto va a ir ¿cuántos tengo yo de cubos? es que te a ver los cubos la verdad es que es te pueden tocar más menos ya no tengo más vale no vi quiénes ah salían del otro lado se me lo he fijado oye bueno vale ya está vale ya está va a ver que va a llevar por ahí unas moscas vale voy a intentar obligar a estos que se peguen a la línea aquí estoy listo estoy listo estoy listo ahora me parece que vienen por el otro lado eh ahora vienen por los dos lados no vienen por los dos lados vale 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 julie que me ha pasado ojo con las moscas que esas van a ir directamente a la línea ah y los flotadores estos son complicados eh les tienes que dar justo por la espalda por delante son invulnerables ahora es que como como la gente tiene desde acá no 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 y salgo no 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 Aquí han entrado A ver que tenemos que poner por aquí Un cubo aquí para obligar Para que vayan más pegados Pues no sé Ya se han acabado Uy gente esto no Porque los separáis Sabes Veis estos tres últimos cubos Es que se separan De nuestras torres Te los quito Por el tema ese Si no No llegan No tienen alcance la torre para darle Veis que ahora salen Fíjate por el mapa que salen por aquí Y entonces le van a pisar las torres Lo que si se puede hacer aquí Lo que estáis haciendo por aquí Es obligar a que A que estos vayan bajo Pero bueno más o menos Si Estos se pueden obligar Cuidado Bien Por aquí Y así van a ir pegados A la Más a A nuestras torres Me faltaría un par de cubos Bajarlos por aquí Si Si Pablinga Aquí toda esta fila de aquí Había falta de cubos Si un poquito Bueno no vienen moscas O sea que hay que tener cuidado Ahí siete moscas Y de ahí Doce de los corredores Yo estoy pensando que podríamos mover un poco los cubos para obligar a que todos entren por el mismo lado Sí hay moscas eh Sí hay moscas eh Sí hay moscas Han entrado ¿no? Vaya Sí un montón Fíjate que me iba a encargar ni a las moscas Y me he despistado Y me he despistado Que ahorita me me han matado Me despistado Vamos reaparece Tengo dos cubos Pues mira voy a hacer una cosa Que me gustaría Si nos importa Voy a coger aquí dos cubos Un momentín Sente Voy a quitar de aquí Quiero Lo que estoy intentando hacer es que Todos vayan a entrar por el mismo lado Vale Mira Obligar a que Tengan que ir Así ya no nos tenemos que preocupar Siempre van a tener que venir por aquí Y entonces nos ponemos Siempre defendiendo el mismo lado Claro Vale ¿Qué más falta? Bueno hay dos cubos Pero va Si este ya Da igual Si acaso pongo aquí uno Para obligarle a pegarle un poco más Pero Si hace casi Vale Vale Pegado Con esto ya vale Esto tiene nivel 2 Voy a ampliarlo Uno A nivel 3 No estoy ni bien Esta de aquí Se puede mejorar si os queda algo ¿Cuál? ¿Dónde estoy yo? Esta de aquí A ver Rob No Ya ahora no te ve Estoy despistadísimo ¿Se puede creer que con las torres y todo no te veo en el mapa? De aquí saltando Vale 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 Esto de aquí me queda nada para negar Perfecto ¿Y qué más? La verdad es que Ya viene Cuidado con este Que tiene 525.000 euros Uno menos Ahora las torres van a disparar a los alrededores Y los otros van a pasar sin recibir las impases Esta es la puñetera de los asorredores ¿Cuántos han salido de estos pompillas? ¿Cómo lo habéis llamado antes? Creo que eran 3 ¿No? Sabían 3 o así Bien Vale Bueno, está fácil, ¿eh? No nos está costando A ver Salen 40 de estos que te explotan A la toda leche Y salen las hormigas estas acorazadas Bueno, y ahora ya hay hormigas Aunque solo se acorazado Aguantan un montón y solo se pueden dar Justo por detrás Sí Entonces Esas aguantan un montonazo No hay bastantes bases Ahora ya casi es más subir que otra cosa Falta por aquí hay una torre que no se puede subir Yo lo de las minas no sé para mí Bueno, yo voy a darle Yo ya estoy Yo ya estoy Y vienen moscas también Y cabreadas Que van disparando las cabronas Sí, las moscas no son muy molestas Encima estás intentando a los hormigados acorazados Y no dejan de dar Uy, por aquí están entrando al núcleo ya Buah Las moscas Bueno, pues ahora matan los acorazados La última muestra que quedaba Y ya está Buah Están recibiendo Ah, una menos Ya está Ya está Bueno Aquí 8 y 24 3, 5 y 15 Ah, subí Sí Esta se ha quedado un poco ya floja Pero bueno Ya vienen Ya vienen Yo voy a matar a las moscas He quedado Un paciente de estas Joder, me han matado No No ¡Puah! ¡Puah! ¡Han llegado el nucleo! ¡Está clavao llegar al nucleo, nos! Bueno, yo estoy con una y alguien con la otra. Uff, se me ha costado un poco más, ¿no? Tías. Se lo dirillo este, ¿eh? Sí, sí, me ha costado más. A ver, voy a subir esto por aquí, con las moscas. Casi todas están ya en 3. ¿Que es el máximo el 3? Sí. Bueno, luego le puedes ir dando, pero lo que es el nivel en sí, el máximo es el 3. Por mí ya está. No, 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 no. Ok, ya está. No, 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 no. No. Dios, que ha matado. Uy, este absorvedor va casi tontero de vida. ¿Y cuántas oleadas quedan? Quedan dos. Esta es la 9 de 11. Y tenemos casi todo subido. Sí, sí. A ver, 3-3. Creo que hay una torre ahí que... Yo la he sobrecargado un poquillo. A ver. Pues ya sí, sobrecargar otra cosa. ¡Vamos! ¡Que...! ¡Báren! ¡Alar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alar! ¡Vamos! Para no encargar todo el mundo de dentro, ¿verdad? Sí, pero ahora como te voy a las torres, nos va a costar que te ayude a hacer. No, no llega ninguno eh. Nah, no llega nadie. 28 de este lado, 2 de 5. Nah, si es que... Va a ser fácil. Si están todas sobrecargadas. Si, yo estoy sobrecargándolas como así, lo voy repartiendo un poquito por todas. Baja. No, no. No, no. No, no. No, no. No pasa mi Dios. No, no. No, no. Es que de W es nada más que todas vayan por el mismo lado, por la misma entrada, por así decirlo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Bueno, esta es ya la última. Se va a preparar a ellos los flotadores. ahí viene joder, cuando se pillan por vanas flotadores han entrado ahí a saco estos me han empestido y me han matado ahí si, 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 es que esos envisten y va súper rápido están en el núcleo si, si, si bueno, ya los flotadores van a caer bien bueno, patrick, victoria para subir de nivel vamos allá, al 7 bien llega al 24 nivel 7 y mi mujer al 35 ole, ya sabemos quién manda ya te digo, totalmente pues ahora, no sé si estos habrán terminado ahora nos cambiamos a ver, a ver a ver a ver a ver voy a continuar bueno, creí yo la partida pues eh, patrick dime pues casi que es que yo ando con con el con el mando y no tengo el teclado y para ajustar lo del discord es algo complicado métete en su partida y dile que cuando es que no sé si han terminado si están con una nueva que que se meta a Leo para aquí que creo que es el que graba la partida y tú vete ahora con Cosmos y con y con Fran venga porque vosotros siempre tenéis que ir diferente para poder grabarla, claro vale, vale, vale voy hay alguien por ahí que está viendo esto que avise por el canal de Telegram si hay algún problema chicos, ¿cómo ya veis la partida? estáis con faena, ¿no? eh ¿te vas a unir? no, me dice me dice Odin para cambiarme con Leillo eh ya, me he caído muchachos están liados, tío bueno ¿están liados todavía? vaya ¿pero le falta mucho? ¿o cómo van? si te digo la verdad ni me han contestado estaban ahí eso sí que están liados espera voy a coger el teclado y entro les pregunto a ver es que a lo mismo están jugando la segunda porque nosotros hemos hecho 11 oleadas hostia, pues puede ser pero a ver están en el equipo 1, creo, ¿no? es que yo la verdad tengo tengo un poco estilo modo consola o sea, estoy con el ordenador en el salón un juego comando y luego tengo un teclado inalámbrico para para el tema del disco pero vamos que su coñazo anda es lo que es me cambio y ahora y ahora vuelvo sí, 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 sí ásít Bueno, a ver si podemos continuar con la partida. Buenas de nuevo Lorgao. Muy buenas. Que les falta solo una, entonces que le he dicho a Leo que se meta a nuestro canal cuando termine y luego tú te pasas al suyo. Vale. Sí. ¿Qué le queda? ¿Una oleada? Sí, una oleada. Ya están terminando ya. Estaban sufriendo y por eso no te contestaba. No sabes. Me lo he imaginado, me lo he imaginado. Estaban yo, hola y tal, ¿qué me dice? Y tal. Sí, vale. Cero. Digo, hasta luego. Ya ha sido un caso. Ya preocupamos luego. No es verdad. Sí, sí. Estaban ahí justo oleados sufriendo. Bueno. Bueno. Pues el juego está chulo. No, no, sí. Me lo llevo a pasar. La final es fácil si te lo sabes. Luego tiene una cosa curiosa el juego. Es que si tú juegas solo, se autobalancea. Y las estrategias para ganar con un jugador no tienen por qué ser igual que las mismas para ganar con dos o con tres o con cuatro. Vale. Entonces está curioso eso. Y luego estoy jugando el DLC, pero ostras, si no fui capaz de pasar nada. Es complicadísimo. Ya, ya. Yo es que te digo, no, me lo puse el otro día y bien, bien, bien. O sea, no. Está mucho. Una cosa. El anti-ailasi no me deja ponérselo. Muy buenas. Muy buenas. ¿Hay alguna opción ahí que anda floja? Bueno, pues de los primeros juegos. Chicos, os dejo. Me voy con el equipo 1. Vale Patrick. Chao. ¿Equipo 1, muy buenas? Muy buenas. ¿Quién me manda invitación? Yo te mandé invitación. No sé si te llevo. San... Odín. Te lo envío de nuevo. Vale, listo, ya estoy conectando partida. Ok. Bien. 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 Pues vamos allá. ¿Os pasasteis la ronda final? Sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero sobradísimo. Escúchame, tiene un nivel 36, ¿eh? La mujer de Odín. Bueno, ¿qué? Cogemos ahora. Vale, a ver. ¿Dónde estáis? Por ahí. Vale, a ver cómo es esta. Tiene el primero. Una cosa. Los muñecotes se pueden usar como obstáculo, ¿eh? Los personajes estos. ¿Disparan? ¿Estos disparan? Sí, sí, sí. Disparan. Si ponéis un bloque encima de un muñecote, lo matáis. Pero porque es interesante, a lo mejor aprovecharlos. Sí, 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 sí. Mira, aquí podemos empezar poniendo una barrera por aquí. Sí. Pan, 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 aquí a lo largo. Sí. En horizontal. Sí. Vale. Pongo una de cañón y una de... Esto va a llegar. Vale. ¿Qué quieres? Hemos puesto a quedar juntos. Ah, bueno, vienen por aquí, ¿no? Vienen por aquí. Ops. Aquí has dejado un hueco, ¿eh? No, no, no. Venga. ¿Entonces? No hay suficiente tower bases. Pero... ¿Qué quieren? No metan ya ahora. No, pero deja que lleguen hasta aquí al final. Sigue la línea recta aquí. Sí. Vale, pues que es esto. Lo que pasa es que tienen tres entradas. ¿Dónde está la otra? Arriba. La... Si al núcleo hay tres entradas. Mira. Ahora, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí tienen otra. Ya, pero... Luego gira. Hay que girar hacia acá. Claro, pero no sabemos cuántos tenemos, ¿no? Yo tengo... Para mejorar dos... ¿Ustedes no tienen más bloque base? Yo tengo uno. Tengo cuatro metallatas. Tengo tres bloques. Tendría que ir acá. Tendría que ir ahí. Al final. Al final determinó más allá. Ah, pues entonces... Espérate, no me he equivocado totalmente. ¿Dónde? No, no. Esa línea... No, no, no. Está bien. No, no. Si no está línea no puede ser. Acá, acá, acá. Acá donde se hizo. Pero no. Lo está... Aquí lo está dirigiendo a la entrada. Si te ponen en este lado... Mira dónde estoy aquí ahora. ¿Lo veis? Saltando. Sí. Esta línea aquí... Sí. Pero aquí no tienen entrada. Vale. Este giro aquí. ¿Lo ves? Vale, vale. Bien. Vale, pues entonces hay que desmontarlo todo, ¿no? Puedes poner luego más bloques aquí donde estoy. ¿Ves? Vale. Darle más recorrido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, no, no. No, no, no. Miren que también van a venir por la... Por el... Por el otro, me parece, ¿no? Por los otros tres lados también pueden venir. si, y otro 3 lados por los otros lados viste que te han metido por acá por acá veo donde estoy yo veo donde estoy yo ¿saltando? a ver ¿me ves? si por aquí por aquí por acá también vienen y por el otro lado también vienen vale por aquí vienen también, ¿no? si, pero ahora no ahora van a venir de allá derecho, pero bueno es para que lo tengamos en cuenta nada más bueno, venga a mi me han quedado aquí armas, ¿eh? y monta en el montaje ¿me han quedado? ok, listo ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 que me persigue vale, buena muy buena Mutter Roshi nunca me habia visto con el croma bueno, siempre una primera vez si me escuchais decir cosas sin sentido es porque me hablan por el canal del Twitch que ha entrado el compañero Mutter Roshi vale, ahora vienen por este lado también no, no, no no, vuelven a venir por el mismo lado y por acá también vienen si, ah vale, mira podemos re-re-re-re-re yo creo que había que tirar una línea mira no a ver, no sabemos cuánto tienen por aquí veinticinco si exactamente, si, si, bien, bien bien visto ahí y aquí cargamos esto no si si y aquí ya hacemos una línea luego paralela exactamente por la mano por la mano por la mano recordaros de ir mejorando lo que ya hay eh importante también mejorar las armas no ah, yo así listo, me gasto todo ready y no sé si deberíamos de guardar para cuando vengan luego por aquí, no? bueno, pero nos van dando más bloques luego, eh si? vale si, creo que si, creo que no no mucho, pero nos van dando pero venga, todos los bloques si, hay un tiempo también, eh, si se acaba let's no 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 o no no ¡Ay, capricho! No he visto el enano este. Lo que hay que es entretenerlos, ¿sabes? Cuando ya no nos quedan más, entretenerlos. Y estos hombrecitos se mueren, avísame. Vale, ya lo vienen por aquí. Sí. Vienen directo. No hay que disfrutar. ¡No, bueno! Bueno, no, no. ¡Papro! 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 Donde le dan recursos, dice. ¿A cuánto vienen por cada lado? Ah, bueno, y ahora no vienen por aquí, oye. Ahora solo vienen por ese lado, entonces, no sé si deberíamos desarmar. No, 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 porque después van a morir. Luego vienen por todos lados, eh. Sí, sí, sí. Vale. Pero no tenemos cañones aquí. Pero ahora vienen pocos, vienen tres y ocho. Vienen pocos. Sí, seguro. Son poquitos ahora, eh. Vamos. Ahora que mejor, ahora que mejor alguno. Me quedé con la cara. ¡Cions! ¡Consので! ¡Nosので! ¡Consので! Son duros, ¿eh? Sí, sí. A entretenerlo y llevarlo otra vez a las corretas. Sí, sí. Sí, sí. Llevar a la otra de las corretas. Voy a llevar a la otra de las corretas. ¡Bien! 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 Bueno... Bueno, ahora vienen por todo, sí, tío ¡Sí! A ver, espero que vienen 10 Espérate, vamos a ver por qué vienen Quizá hay que... Por aquí vienen 8 Y yo creo que a dónde hay que reforzar ¡Uf! Espérate, hay que traerse la artillería aquí Pero al otro lado vienen 35 ¡Oh, ya no puedo mejorar nada más! ¡Bien! ¡Reloading! Ya puedo... a ver, a ver... ¡No! ¡Ah! Cañón... Ah, tengo uno solo nomás, ah, vale Nivel 3... ¡Ay! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Ah, no observa! Acá me faltan 10 para que suba este Yo estoy estupeado ya Bueno, vale No, vamos a ver Hay poca arma en ese sitio ¡Ah! Pues... Todo a este lado, eh Al que hay es cerca de... Al ir a este lado Aquí del otro lado también viene ¡Ya! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Pum! ¡Chicos! ¡El núcleo! ¡Ahí! ¡Llevarlo! 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 ¡No! ¡ results! ¡No! Da igual que te maten porque no hay que arrancar el núcleo Te hago uno ¡Si! ¡Ey! ¡Cribble! ¡Susaka! ¡Oye! ¡Que de la vez! ¡Uh! ¡Bien! ¡Situación! ¡Under control! ¿El primero? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es mí! A ver... Aquí hay que poner... Yo la pondría aquí... Pam, pam, toda esta línea, ¿sabes? Y haría aquí una línea así... Si la pones en diagonal... En diagonal hacia acá... ¿Qué es eso? ¡Esto! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! Vale, pero... A ver... Por ahí salen 10... Por aquí salen... 2... 2 peces de gordo... Bueno, me quedé sin recursos... Vale... Vale... Por aquí salen 60... O sea, por aquí hay que reforzar, ¿eh? ¿Has dicho 60? 60 ha dicho, sí... Voy a cajar un par de armas de aquí... Vamos a llevar aquí... Gracias, este... Otro... Otro... Me queréis... No, no, no... Esto... No, 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 no... Esto por ejemplo es un poco más... Distribuido esta... ¿Qué hay muchas...? ¿Ya esta? Yo creo que si. ¡Venga! ¡Venga! ¡Lum's incoming! ¿Donde? En donde salieron la primera vez. ¡Uff! Me parece que hay que darle. ¡Uff! ¡Nevador! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Uff! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Oh Dios! Se cayó en el núcleo Vamos, no cambia En el núcleo, en el núcleo Falta uno ¿Dónde? Aquí En el núcleo, en el núcleo ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Oh, dónde salió? ¡Ay! ¡Oh, gente! ¡Dice de cómodo! ¡Ah, hostia! Tenemos un bloque ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Escúchate! ¡Vale! ¡Me dolió! A ver, vamos a mejorar metralletas de estas ¡Nivel 1! ¡Sí, sí hay que mejorarlas, eh! ¡Muy importante! ¡Nivel 1! A este le falta... ¡Ahí está! ¡Escúchate! 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 ¡Gracias! ¡Uy! ¡Tengo muchos! ¡Pero no! ¡Escúchate! ¡Pero no! ¡Escúchate! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Escúchate! ¡Es que queda todavía! ¡Mira esta! ¡Si, si, si! ¡Ya está! ¡Ya estoy seco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Vienen por todos los lados eh Para el primer lugar los de villanas Ah, ahora vienen absorvedores Vale, lleguen por el otro lado de la gente Que va bien Que va bien Oh, llega Que va bien Que va bien que se vuelvan locos que no sepas para donde viene bueno ahí ¿cantaba? de acá ya estaría, no se donde se puede poner más claro y ahora ya te deja poner en la entrada sería ¿cierto? acá una acá pero bueno sería para poner alguna torreta encima claro, vamos a poner unas torres ahí pero yo creo que ya está yo no tengo torres yo tengo, ¿dónde hace falta? aquí en la entrada ¿dónde? estas dos tres ¿me ves? sí, sí, quítate esta esta de aquí torres no, no hostia ha cerrado un paso que bueno ¿no? hostia mejor ¿no? sí, sí esto era bueno no tenía ni idea que se podía tampoco ¿quién quitó esa? no, no, sí, no pasa nada queda el hueco dentro ¡eh! loco, solamente pueden pasar por un sitio que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno no, no hay, no hay no hay no hay Ya ha ido Voy a llevar un picharraco gasta enorme para allá Mierda, ha entrado unos núcleos Vale, muerto No se como hay, miren el suelo Bien ¿Punto queda? Ah, esta era la última Si os quedan puntos podéis sobrecargar las metralletas, eh Pero ya era el final, ¿no? Si, pero me refiero, se quedan en nivel 3 pero se pueden sobrecargar Lo digo porque En vez de guardar los puntos Si Si, si Ah, no, esta no Aquí se puede mejorar esta donde estoy yo Si tenéis Y esta de aquí también se puede mejorar Aquí, aquí No se puede poner una torreta acá, ¿no? No se puede poner una torreta acá, ¿no? ¿Dónde? Acá Acá No No Hay que dejarle siempre un paso libre No, no, me refiero a una ametralladora o algo de esto Yo no tengo A mi no me quedan Me quedan bloques Yo solo tengo bloques Si queda alguna que subir del nivel A mi me quedan puntos, eh Ah, pues No estoy listo Si queda alguna que subir del nivel ¿Dónde era que la he visto? Estoy listo Estaba listo Y no veo ninguna 3 3 Mi paro cae que me peguen si quieren No sé Bueno Va a sobrecargo Y ahora tengo más Ya está Vamos ¿Listo? ¡Listo! La última Ah 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 Deja No 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 Vamos No me mató este rompe los bloques se me ha matado como se mata? se me mata por el mapa igual se murió? que va? que va? está vivito dios que viaje me ha dado ostia que me ha echado fuera del mapa joder mia os lo juro que fuera ni se la agarro conmigo que? eres el unico que esta mas cerca ahora viene a... ah oh listo me doli la mano hey nivel 8 nivel 6 7 me dieron el arma nueva que dice has desbloqueado dispensador de mi has desbloqueado rifle de batalla cura el núcleo indefendientes al núcleo que adicionar ufff paso para el torres para desbloqueado al sacerdote que el critico de este bueno iniciado no podemos poner otro nivel si curioso te pone cuánto daño ha hecho y cuánto muerto sale diferente la estadística ufff ufff es que si es que me parece que la habéis hecho pública la partida si la es pública bienvenido mientras no me empiezo a descompaginar todo eh... lo he hecho? eso no es el problema le comenteza llevarnos la contraria jejejeje esperamos que matar jejeje el tema es que no la puedo echar no porque es pública no... nos salimos y creamos otra como quieres si si porque si no va a ser un... si me imponiste un bloque donde le se abra el otro juego bueno salgo entonces si salgo yo lo saco a ustedes no? si si vale el efetrio está desconectado ¿Quién lo crea? ¿Ustedes? Pues créale tú otra vez Yo veo multicuador Partida personalizada Zonas Árboles gigantes Modo del juego ¿Qué sería? ¿Campaña? ¿Supervivencia? Muestra Supervivencia ¿Durante cuánto tiempo puedes sobrevivir a las hordas? O sea que viene el infinito ¿Qué me dicen? ¿Infinito? Claro, ¿Durante cuánto tiempo puedes sobrevivir a las hordas? Sí, es un escenario y hasta que te maten Viene hasta que te maten, sí Bueno, ¿cuál es campaña? Campaña ¿Y cómo vas para ponerla en privada? No lo sé Ah, pues no te deja, ¿no? No me deja Partida rápida No, cancelar, cancelar Sería partida personalizada ¿Qué pasa? Ah, pues me parece a mí que uno va a dejar poner... Privadas No, no dejo No, no dejo A ver, no dejo De hecho, me lo agrego junto con otro Muy mal Fallo Sí Ah, vale Mira, es que puedes empezar una partida Si te invito A ver, voy a probar Sí, bueno, así estaba yo recién A ver Claro, pero esto es... A ver, acerté Esto es una partida privada Esto es una partida privada O sea, empieza una partida e invita a... A dos amigos No, no, si así empecé yo Pero no dándole a multijugador No, a multijugador no Le di a partida Iniciar partida Que decía De arriba Vale, pero ahí... Vale, pues entonces en ajustes Me puedes poner privada A ver Ay, joder Se ha salido Sí A ver En vez de multijugador Dale a iniciar partida Sí Ahí estaba yo la otra vez Vale, pues ahí en ajustes Le puedes poner privada Ajá, ajá Y luego invitas Vale Vale, vale 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 Venga, ahora se mueve Construcción Y eso Se ha perdido la conexión, dice Pues lo invitamos a él Sí Lo invito de todo Ah No sé lo que tengo Aquí Ah, voy a hacer Te mandé la invitación No, me la enviaste a mí Ahí se me está mandando a la otra partida No Sí, a donde estoy yo Te estoy invitando yo Ahí está, ahí está Ahí está Ya, ahí entraste Ahí entraste Venga Venga Ehhhh Ah Bueno, voy a seguir con el mismo Bueno, tenemos nueva torre aquí Venga, pues Uy, este lo hice yo antes con Odin Aquí hicimos una jugada muy, muy buena ¿Veis este foco? Vale, ¿estáis? Eh, sí Estoy entrando Ah, vale Dime Pero te que estaba terminando a ver qué arma tenía Aquí Vale Este foco de aquí en medio ¿Vale? ¿Lo veis? Sí Pues habría que hacer una barrera de izquierda a derecha, derecha a izquierda Dejándole solamente el paso principal por hacer fuego Porque el fuego los mata Y a nosotros también nos mata el fuego, eh Se avisa Muy bien Vale Entonces, aquí Tienen dos entradas, ¿no? No, no, no Eh, vienen todos por aquí No No, por el otro lado No, por ahí también Por ahí bien A la derecha Y aquí salen moscas, eh ¿Dónde? Salen moscas que vuelan Siguiente Bueno, no, el nuevo y luego aquí también lo hicimos hicimos aquí también así un pasadizo para obligarle a hacer zigzags por todo esto de aquí vale tu organiza tú ya como lo conoces si este es que éste lo hecho antes y nos quedó espectacular y ahora aquí ha puesto un bloque más un bloque más cerca de ellos porque después la vuelta pillar la idea no lo que quiero que quiere decir así aquí haciendo un zig zag sabes para abajo luego para arriba otra vez y al final pasaban todos por el pasillo central y los de aquí lo mismo zig zag como común y que vengan para acá y que vengan todos por el centro y que para obligarlos a pasar por el fuego luego al final del todo vamos let's get started sí sí las moscas y ahora por este lado aquí no nos parece que no se teffan con un usual en el barrio no nos parece que no lo tiene en el barrio Aquí. Hostia, tengo un arma. Tengo un arma para ver si no puedo abrirse la puerta. Me equivoqué, me equivoqué. Cuidado. Podríamos poner una destilada. Cuidado. Ahí, guarda y va. Lo único que yo no tengo armas. Esto no se lo que es. Esa es tiramina. Te da minas. De tierra. Me viene muriendo. Hostia. Fuera. A ver. Ahí viene. Tenga. Tengo unos barín. Sí, Amy. Qué fue tu mano no te lo pillan? No hay coño, de arriba está el tucho este. ¡Pasó una mosca, pasó una mosca! ¡No creo! Entonces, ¿quién es el mejor? Ah, sí, es yo. ¡Maldando a Bowman, una torre a la vez! No hay bastantes bases. ¿Aquí podéis poner alguno donde estoy yo? Para seguir bajando para abajo. ¡Maldando a Bowman! 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 No, 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 que estoy haciendo una visión global un poco. Si. El tema es que si hubiera estado uno más allá, uno más a la izquierda. Se me ha equivocado aquí. Se me ha equivocado en un lado. Si, en los laterales. Nos hemos equivocado, entonces no nos sale. No, ahora habría que cortarles el camino. Ah, no, ah, pues entonces el cabril es aquí abajo. Ahora hay que hacérselo en vez de así, en vez de como están ahora, en perpendicular a la línea que tienen ahora. ¿Entendés? Un zig zag perpendicular. Claro. Ahora. Ahora iré muerto. Ah, vale, si ahorramos en jam. ¿Te das cuenta? Si. Ah, no. Si no va. Si, si. Si, si. Si, si, si. Vale, y ahora llevándolos por aquí, ¿no? No, pero hacia una esquina. Bueno, vale. Hacia una esquina. Ahí. Ahí. Y ahora. Ahí. Guarda. Cuidado. Si. Vale. 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 Fue loco. Vale. No sé que hay una rasita. Vale, vale. ¿Estás listo? Eh, vamos a mejorar una Sí Sí, bien Me quedé sin suministros Ya tengo aquí para mejorar Otra puerta Vale Uy creo que te pasé todas las cosas a vos ¿Qué diablos? Sí Entonces te quedamos perdidos ¿Estás listo, no? Ya viene Hola chicos, ¿qué tal va? Mal ¿Estáis ahí pegando tiros como locos aún? Digo Está Odin ahora mismo creando la partida y... Y nada, me pasaba a saludar No, 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 no Bueno Adiós Chao Eh, vale Ay coño, del entorno me queda A ver No, no, no No, no 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 era una idea tan buena, ¿no? ¿Dónde queda? ¡Costó las moscas! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Vale! 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 ¿Os queda alguno un bloque eh? No... ¡Vacío! ¡Vale! Vale... Vale... ¿Almas están ahí? ¿Para mejorar? No... Bueno ahora vienen... Lo... 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 Dos cabezones de esos. Vale. ¡Vamos! 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 ¡La leche! Vale. Vale. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Sí! ¡Tenme! ¡Está listo! ¿En cuál no le dan a él? Vale. Me quedé sin sus ministros. Lo que sí es que este puede sobrar aquí. Bueno, vamos a mejorar, ¿no? Vale. 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 Que te quité donde hay muchas. Por ejemplo, aquí hay dos juntas. Pero pierden un nivel, creo ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo no lo hice, pues. Oye, el Lorgau, aquí se puede mejorar, ¿eh? Esta está con nivel 1, mejorala ¿Ves? ¿Ves? ¡Están en su camino! ¡Hostia! Los bajamos Ahora ¡Ah! ¡Gracias! ¿Y para en la parte roja? Sí, la parte de atrás, sí. Están matando por detrás. Ha sido un poquito fea en el juego. Sí. Al final va a llegar a rasgar el... ¿Cómo que se llama? Es verdad, ¿no? No pasa. Ya queda. ¡Oh! Ya quedan mejores cosas, ¿no? Sí, luego ahí queda. Poner así... ¿Queda algún hueco para poner? Un bloque. Ah, mira, sí. Se puede poner aquí. ¿Vale? Lo que no hemos probado antes. Sí. ¡Guarda! ¡Cuidado! ¡Quida! Este no más creo. Este no más creo. Ah no, voy a poner acá. ¿Ya? Ya vienen. No ha gastado... todavía no. Vienen moscas... por todos los lados, eh. Yo tengo punto de mira. No, no, no. 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 Esta disparando yo no la veo No, no, ahí atrás Sí, sí, le guiaron tres, está bien Bueno, le voy a poner hasta la última, ¿vale? No, no, no me voy a poner Ok, espero va a abrir a mí Son manos de oladas ¿Vamos a poner aquí? No, no me voy a poner Espera, hay que mejor Espérate, hay que mejorar Si te queda bastante sin mejorar, ¿no? No, yo no tengo nada Ya tengo esta, dos ¿Hay alguna de nivel dos? Sí, aquí, aquí Esta de aquí No, esta. Nivel 3. Nivel 3. ¿Cuál? Esta. Ahí. Ahí te vi. Vale. Ya esta vez. No sabré cargar las que quede. Y luego había otra más por subir. ¿Cuáles eran? Ehh... No, pues ya están. Blooms incoming. ¿Cuánto va? Ahí. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Uh. Tengancho ahí, ¿ok? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Erik! Ah, me mataron. Bueno, moscas. Yo creo que ya nos queda... 9 de 11 nos quedan... 9 de 10, la 11, sí. ¿Cuál? No nos está diciendo que nos quedan 3 oleadas más. Ahí está. No me mataron. 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 Bueno... Ya, a ver... lo que se puede intentar hacer... Alguien le queda más. Un bloque más. Sí, a mí. Acá, mirá. Poné uno ahí. ¿Dónde? Acá en la entrada de... ¿Me ves? Sí. Vale, venga. Vale, quítanla aquí. Ahí está. Muy bien Pero este bloque es mejor en el otro lado Para que vayan pegados a la metralleta ¿Se veis? Sí, esto se quita mejor Yo creo que hacía este en un tic-tac Igual, pero mejor Mejor que vayan pegados a la metralleta Vale Vale Entonces, este aquí He visto que tenemos las cabezas Y... Pues... ¿Listo? Venga ¡Listo! 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 ¡No! Oh, no, 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 no. ¡We made it! ¡Cito! ¡Oh, man! Total destruction. No hay bastantes bases de torero Estas están acá a un costado, estas no sirven para nada Si tiene que destruir algo que se quede acá Ah vale 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 Vale, ¿estamos listos? Si Ah Enfim Ah, ya está, ya está, ya está No sé, ya está No sé, ya está Ya está ¡Ah bueno! Bueno chicos yo me despido. A ver si como están en el otro lado. Igual incluso podéis hacer, no porque en el otro lado eran tres. Bueno, vamos por el otro lado. Sí, yo no voy a tardar tampoco. Bueno pues nada, chicos, a todos, hasta luego. Chao. Hasta luego. Uy, ¿nos vamos por el otro lado o no?